Ustedes, pero yo ya estoy hasta la madre de estar viendo cosas de Ángel Aguilar, Cristian Nodal, que Katsu, que Belinda, que no sé qué. Ya, ya por favor, ya. O sea, no hay algo más interesante, o sea, algo más divertido, algo más chido. Lo único que me divierten son los memes, porque eso es lo que sí agradezco. Nosotros los mexicanos, ay, somos bien chidos para los memes. Luego, luego, o sea, pasa una tragedia, pum, memes, no nos aguitamos. Pasa una desgracia entre los artistas o lo que está pasando ahorita con Ángel Aguilar y Cristian Nodal, pum, memes bien chidos. Pero ya, ya me hartaron, ya, que si se besaron, que si no, a mí qué. A mí me interesa cómo voy a pagar la renta de este mes con eso de que casi no he trabajado. Pero eso sí, solamente voy a dar mi humilde opinión. Ellos pueden hacer lo que sean, a mí no me pagan mi renta, no me pagan mis billes, no me dan de comer. Así que, pues, no, no, o sea, no me interesa. Ellos se pueden, pueden hacer lo que sea. A mí qué, o sea, ni son mis parientes ni nada, o sea, a mí qué. Yo nada más, pues, el chisme, ¿verdad? Igual que todo mundo.